Buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Vayan, por favor. Buenos días, buenos días. Vayan colocando su asistencia. Buenos días, profe. Buenos días, Joel. El primero en decir presente fue a la primera, Mariana Ojeda. Segundo fue Joel Castellón. ¿Quién es Mariana Ojeda? ¿Quién es Mariana Ojeda? Me olvidé de cambiarme el nombre. Ah, Valeria. ¿Quién es Mariana, de verdad? Debe ser su madre. ¿Bien? No, mi hermana. Ah, su hermana. Bien. Cámbiese el nombre y vuelve a colocar presente. ¿Ya? Ya me cambió, profe. Pero mande de nuevo la asistencia. ¿Ya? Joel Castellón fue el primero, entonces. José Matías Montesino, Armando Contreras, Danataí Ferrufino, Valeria López, José Gamboa, David Cuellar, David Cuellar Sancut, Yoreli Núñez, Monserrat Mamani, Ainhoa Ojeda, Oscar Toledo, Leonardo Fabio Contreras, y Santiago Rocabado. Fue el último en decir presente. Valeria ya puso presente. De nuevo. Lucas Salguero acaba de decir presente. Bien. Vuelvo a colocar presente Valeria para que guarde la asistencia. Ya. Entonces, chicos, para el día, ¿qué día tenemos clase? ¿Qué otro día tenemos clase? Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Entonces, para el día jueves, chicos, lo voy a publicar aquí en el tablón. Para el día jueves. Aquí en el tablón lo voy a colocar. Al igual que el otro sector paralelo. Examen. Ah. Temáticas. Examen de matemáticas. Online. Ya. De la unidad número uno. De la unidad número uno. Entonces, ese día vamos a tener un examen de matemáticas. Ya. Ese día, por favor, todos con cámara encendida. Ya. Estudiante que esté con cámara apagada, el examen no va a ser válido. Ya. Ese día. Estamos hablando del día jueves. Ah, pero me olvidé colocar, me olvidé colocar. Me olvidé colocar la fecha. Examen de matemáticas online el día jueves. Y el día martes. Ya. De la unidad número uno. Bien. Ese día entonces, todos con cámara encendida. Bien. Volvamos al texto de matemáticas. Estamos en la unidad número tres. Voy a ampliar esa página. Voy a ampliar esa página. Y antes de ampliar, voy a grabar la asistencia. Valeria López y Nathalie Nina dijeron presentes. Asistencia guardada. Ya. Unidad número tres. Anoten, por favor. Con rojo. En el medio. En el cuaderno. Sí, en su cuaderno. Porque es la unidad número tres. Unidad número tres. Anotamos. Unidad número tres. La tercera unidad del segundo trimestre. Tema. ¿Cómo titula esto? Potencias radicales. Potencias, coma, radicales. Y números racionales. Números racionales. En diversas aplicaciones. En diversas aplicaciones. Bien. Bien. Antes de empezar con esta unidad. Vamos a observar primero a estos personajes que están acá. ¿Lo conocen a este señor? Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein fue un físico. Quiere decir que fue un físico y matemático notable. Dejó huellas en la historia. Ya. A través de su fórmula de la teoría de la relatividad. Ya. Fue un señor que se caracterizaba por utilizar su mente más que todo. Ya. Era un genio de las matemáticas y de la física. Este otro. Este otro. Messi. Este era un genio, pero ¿de qué? ¿Qué utilizaba en la mente? Del fútbol. Del fútbol. El físico, el cuerpo utilizaba, ¿no? Las piernas, ¿no? Quiere decir que este señor se caracterizó por tener una mente también brillante y utilizar el cuerpo, el físico, para poder meter goles. Es que esa es su profesión. De este señor su profesión fue pensar más que todo. Ya. Pensar y formular fórmulas matemáticas y aplicarlas a la física. Aplicarlas a la vida real. ¿Quién es este otro? Chiris Evans. Es un actor. ¿Qué representa ese actor? Capitán América. Al Capitán América. Quiere decir que este señor de acá es un actor, como su nombre lo dice, ¿no? Él simula ser una persona de ciencia ficción, ¿no? ¿Quién es este otro? Gabriel García Márquez. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de él? ¿No, profesor? ¿La profesora del lenguaje? ¿Es un escritor? La profesora del lenguaje. A ustedes les dicen, chicos, lean la literatura de Gabriel Macías Márquez, Gabriel García Márquez. Y les dice el nombre de su obra literaria. Este señor escribe el libro. Entonces, ese es su don de él. Tiene un don, tiene un talento, un don. ¿Quién es este otro? Pablo Picasso. Es un pintor. Es un pintor famosísimo. Sus obras valen millones de dólares, chicos. Este tipo ya murió, pero sus obras valen una cantidad increíble de dinero. Quiere decir que su talento era pintar. Y su pintura era famosa, ¿no? Este otro señor, ¿Quién es? Ricardo Montanero. Ricardo Montanero. Cantante. Mamá. Le encanta escuchar su. Lo debe conocer. Quiere decir que su talento es su voz. ¿No? Su voz. Fíjense que cada persona, cada persona que está aquí, tiene un determinado talento, ¿ya? Y de eso vivió en el transcurso de su vida. Eso fue lo que lo hizo notable a cada uno de estos. A ver, Joel Castellón. Léeme lo que te voy a encerrar. Vamos a ver los talentos y los dones de las personas. Por favor, Joel, léeme todo esto. Esto de acá. El potencial de una persona es lo que está puede llegar a ser en el futuro de acuerdo a sus dotes intelectuales, físicos, manuales o artísticos. Los cuales deben desarrollar los personajes que observamos en esta página son famosos a nivel mundial porque han logrado desarrollar su potencial. Los conocían. Muy bien. Su lector está un poco media mala, pero bueno. A ver, Santiago Rocabado, quiero escucharte. Léeme, por favor, esto. Mencionemos el nombre de personas famosas a las que admiramos. Muy bien. David Cuellas Sancu, léeme lo último. Ya, profesor. Conversemos y comentemos sobre si nosotros ya hemos identificado el potencial que tenemos y cómo creemos que podemos desarrollar. Muy bien. En el colegio muchas veces los profesores intentan de que sus estudiantes, por ejemplo, yo en mi materia, quiero que todos mis estudiantes sean grandes matemáticos, pero probablemente mi estudiante no le guste la matemática, probablemente le guste el deporte. Entonces su potencial o su don es el deporte. Probablemente ese estudiante no le gustan ni las matemáticas ni el deporte y se la pasa imitando a otras personas. Entonces ese estudiante probablemente sea un futuro actor. Probablemente ese estudiante le gusta, no le gustan ni las matemáticas ni el deporte ni imitar, pero le gusta dibujar y pintar. Probablemente sea un pintor. Ya, hay pintores notables acá en Santa Cruz que han dejado huellas. Probablemente ese estudiante le gusta escribir y le gusta leer, es un amante de la lectura y le gusta hacer poemas a las chicas, ¿no? Probablemente sea un escritor, un literato en el tiempo. Pero por ahí ese estudiante le gusta cantar, se la pasa cantando, su mamá lo escucha en el baño, como canta bonito, su hijo o su hija, probablemente sea un cantante. Entonces, chicos, ustedes, ustedes por lo general tienen un talento y ustedes lo tienen que descubrir, ¿ya? Con el transcurso del tiempo, mientras vayan creciendo, ustedes tienen que descubrir su talento como estos grandes personajes. Y ese talento lo tienen que potenciar, ¿ya? Lo tienen que desarrollar y de eso ustedes vivirán, porque recuerden que en esta vida el que desarrolla ese talento vive de ese talento. Este matemático fue un excelente matemático y físico y vivía de eso. Messi, del fútbol, gana millones de dólares. Este actor también gana la plata. También este escritor también gana la plata. Todos los talentos dan dinero. Entonces, chicos, pregunto, Joel Castellón, ¿cuál es tu talento? ¿Lo has descubierto o todavía no? Todavía no. Todavía no lo has descubierto. A ver, Santiago Rocabado, ¿has descubierto un talento tuyo? ¿Tienes algún talento como estos personajes? Astronomía. ¿Astronomía? O sea, la observación de las estrellas. Muy bien, qué belleza. Te cuento que ya aquí en Bolivia ya va a haber la carrera de astronomía para poder estudiar el espacio. Y esas personas también ganan plata. David Cuellar, ¿has descubierto tu talento o estás todavía por descubrir? Ah, me gusta el deporte. El deporte, qué bien. A ver, vamos a preguntar a una niña. A Inoa, ¿usted tiene algún talento escondido o todavía no lo ha descubierto? ¿Tiene algún talento o todavía no? No sé, pero todavía no lo ha descubierto. Muy bien. Natalie Christie, coméntanos, ¿tiene algún talento? ¿Te gusta leer, cantar, escribir, calcular, jugar? Debes, debes ser buena en algo. Me gusta la música y me gusta a veces la matemática. La matemática. Bien. A ver, finalizamos con Yoreli. Yoreli, ¿tiene usted algún talento escondido? Sí, en recitar poemas. Recitar poemas. Probablemente sea usted una gran literata, una escritora. Probablemente. Bien. Entonces, chicos, cada uno va a ir descubriendo en el transcurso de su vida, mientras vayan creciendo, el talento que ustedes tienen y ese talento lo van a potenciar, lo van a desarrollar. Y recuerden que un día vivirán de eso que ustedes tienen, ¿ya? Cada uno tiene un talento diferente. No todos somos iguales. Bien. En esta unidad, chicos, vamos a ver el siguiente sumario. ¿Ya? Este es el contenido de esta unidad que vamos a ver con ustedes. Vamos a ver lo que es potencias radicales y números racionales en diversas aplicaciones. Vamos a ver la definición de una potencia. Vamos a ver también las propiedades de la potencia. También vamos a ver la radicación, los radicales de un número entero. También las propiedades de una radicación. Vamos a ver también lo que son los números racionales, las fracciones. Entre las fracciones vamos a ver la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Fracciones equivalentes, división de fracciones, potencia de fracciones. En las potencias de fracciones también hay propiedades. También las vamos a ver. En los números racionales, perdón, en los números decimales, también vamos a ver las operaciones como suma, resta, multiplicación y división de decimales. Por favor, niños, anoten ese sumario que es lo que vamos a ver en la unidad número 3. Por favor, todo ese sumario es el contenido de esta unidad número 3. Anótenlo, por favor. El que tiene texto, anote su texto. El que no tiene texto, anótelo en la pantalita. Lo voy a ampliar. Ya, lo voy a ampliar para que usted vaya anotando. Y cuando termine, voy a ir subiendo. Vayan anotando, por favor, el sumario. ¿Qué es el contenido? ¿Todo eso, profe? Todo ese sumario, niña. Es el contenido de esta unidad. ¿Esta donde dice fracciones equivalentes? Todo lo que está abajito también. Es que no lo puedo proyectar, sino se va a ver chiquitito. ¿Tiene texto? ¿Tiene texto? Sí. Ya, fíjese en su texto, todo el sumario. ¿Tiene texto? Es que no lo puedo. ¿Theme? ¿Tiene texto? ¿Tiene texto? ¿No? Gracias. 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 Para mostrar lo que está abajito. Ahí está la parte final del contenido de esta unidad. Todo eso vamos a ver en esta unidad. Gracias. 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 ¿Terminó Yoreli, no? Me avisan cuando termine para pasar la página 47 y empezar con lo que es una potencia. ¿Ya está? No, falta. Falta un poquito, profe. Ah, un poco, dice la bicuera, un minuto más. Gracias. 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 Antes de empezar a hablar de potencia, vamos a ver los conocimientos previos. Conocimientos, saberes previos. Gracias. Yoreli, por favor, léeme esta lectura. Antes de empezar a explicar esta lectura, por favor, esta lecturita de acá, lo voy a mover un poco para que se pueda ver. ¡HHH! ¡ Memory! Lee, niña. Lee, niña. Un poquito lo voy a mover hacia él. Eso, ¿copiamos? Sí, sí. Lee, ayoreli tripo, por favor �i? En un minibus de transporte hay cuatro columnas de asientos y doce filas de fondo, ¿cuántos pasajeros sentados pueden viajar? Muy bien. Entonces la pregunta está clara. Dice, tenemos un omnibus. Nosotros los conocemos como las flotas, ¿ya? Las flotas que viajan a Cochabamba, a La Paz, ¿ya? En otros países los omnibuses son tipo flotas donde llevan personas, ¿ya? Aquí los micros son más pequeños que los omnibuses. Entonces estos omnibuses tienen cuatro columnas de asiento y doce filas. Nos preguntan cuántas personas pueden viajar sentadas en ese omnibus. Entonces no es más que la multiplicación de cuatro veces el doce, porque fíjense que hay cuatro columnas. Entonces multiplicamos dos, perdón, sumamos doce más doce más doce más doce y doce más doce más doce más doce, fíjense que se repite cuatro veces el doce y eso me da cuarenta y ocho. O lo que podemos decir que podemos sumar doce veces el cuatro, fíjense, si volcamos esto al revés, entonces sumamos doce veces el cuatro y también me da cuarenta y ocho. O podemos hacer el producto, cuatro por doce también me da cuarenta y ocho. O doce por cuatro también me da cuarenta y ocho. Quiere decir que la multiplicación la podemos representar como suma y la suma la podemos representar como multiplicación. Aquí dice, si el omnibus solo tuviese tres columnas de asiento, ya no cuatro, ahora tres, pero la misma cantidad de filas, ¿cuántos pasajeros entrarían en ese omnibus? ¿Respuesta? ¿Cuántos pasajeros entrarían en ese omnibus de tres columnas de asiento por doce filas? ¿Cuántos pasajeros entrarían? Treinta y seis. Treinta y seis. Quiere decir que entrarían treinta y seis personitas sentadas en un omnibus con tres columnas y de doce filas. Porque doce por tres o tres por doce me da treinta y seis pasajeros sentaditos. En otros países chicos como Argentina, Brasil, España, no permiten pasajeros parados. Solo en Bolivia nomás. Parados y demasiado llenos y sobresaliendo de la puerta. Esa es una mala costumbre que tenemos los bolivianos. Bien. Aquí se hacen cosas increíbles que en otros países no se hacen. Y está penado por ley. Bien. Copien, por favor. Profe, copiamos los numeritos también. Sí, sí, copien, copien esto, eso, por favor. Ustedes lo tienen en su texto. Este cuadrito acá me está tapando lo que está ahí atrás. Lo tienen ustedes en su texto. Sí, sí, sí. Lo tienen ustedes en su texto. Gracias. 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 2 sobre 24. 2 sobre 24. 2 sobre 24. Ya. Igual. Para resolver este problema chicos. Se puede hacerlo de tres formas diferentes. Ya. De tres formas diferentes. Y les voy a mostrar las tres formas diferentes. Y ustedes van a elegir una de esas tres. ¿Cuál de las tres la ven más conveniente? Ya. A ver. Les voy a mostrar las tres formas. Les voy a mostrar las tres formas. Bien. Primera forma. La primera forma consiste en. Antes de resolver la primera forma. Tengo que verificar si las cuatro fracciones no se pueden simplificar. Si se pudiese simplificar. Hay que simplificar niños. Hay que simplificar. En la primera fracción un cuarto. El uno y el cuatro no se puede simplificar. En la segunda fracción el tres con el ocho no se puede simplificar. En la tercera fracción cinco y doce no se puede simplificar. Pero en la cuarta fracción estoy viendo que sí se puede simplificar. Quiere decir que ahí yo puedo sacar la mitad de dos. Y la mitad de veinticuatro. La mitad de dos. ¿Cuánto es? Uno. Uno. Quiere decir que la mitad de dos me da uno. Uno. La mitad de dos es uno. Y la mitad de. De doce. Perdón. La mitad de veinticuatro. Ya la deja la respuesta. Doce. Doce. Y ahora sí. El uno y el doce ya no se puede simplificar. Quedó irreducible la fracción. Anoto las tres primeras fracciones tal y como está. Anoto las primeras tres fracciones tal y como está. La cuarta fracción la voy a anotar pero ya simplificada. La voy a anotar simplificada. Ahora. Entonces. Anoto. Uno. Sobre doce. Igual. Ahora. En este. En esta primera forma de resolver. Voy a calcular el mínimo común múltiplo. Voy a calcular acá el mínimo común múltiplo. Pero el mínimo común múltiplo. De cuatro. Ocho. Y doce. Este doce está repetido. No voy a calcular dos veces el mínimo de estos doce. Solamente uno. Anoto aquí arribita. De cuatro. El cuatro chicos. Es igual. A dos. Multiplicado. Por dos. Dos por dos. Me da cuatro. Pero dos por dos. Dos. En realidad. Es dos. Al cuadrado. Ahora. Voy con el ocho. El ocho. Es igual. A dos. Multiplicado. Por dos. Multiplicado. Por dos. Dos. Por dos. Cuatro. Cuatro. Por dos. Ocho. Pero como se está repitiendo. Tres veces. Es igual. A dos. Elevado. Al cubo. Voy por el número doce. Recuerden que estos dos doce están repetidos. Solamente se trabaja con uno de los dos. Agarro el doce. Descompongo. El doce es igual. A dos. Multiplicado. Por dos. Multiplicado. Por tres. Dos. Por dos. Me da cuatro. Cuatro. Por tres. Doce. Pero dos por dos. Es dos al cuadrado. Entonces. Este es igual. A dos. Elevado al cuadrado. Multiplicado. Por tres. Dos al cuadrado. Es cuatro. Por tres. Son doce. Ahora ya tengo descompuesto. Aquí al ladito voy a colocar mínimo común múltiplo. Igual. Ahora. En el mínimo común múltiplo. Observo lo que tienen base dos. 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 Agarro al que tiene mayor exponente. Y el que tiene mayor exponente es este de acá. Dos al cubo. Es mayor que dos al cuadrado. Y mayor que dos al cuadrado. Ese es parte del mínimo. Entra como parte del mínimo. Multiplicado por. Este tres. Está en el doce. Pero no está en el ocho. Ni está en el cuatro. También entra como parte del mínimo. Ahora. Resuelvo. Dos al cubo. Me da ocho. Por tres. Y ocho por tres. Me da veinticuatro. Quiere decir que el mínimo común múltiplo. Entre cuatro. Ocho. Doce. Había sido veinticuatro. Anoto ahí abajito. El mínimo. Veinticuatro. Lo voy a hacer un poquito más grande. Para que puedan verlo. Ya. Lo voy a hacer un poquito más grande esto. Para que se pueda observar mejor. Y voy a mover esto de acá. Para que se pueda observar mejor. Y ahí. Lo voy a acomodar. Bien. Ahora ya encontré al mínimo. Preguntas del mínimo. Quedó claro. No entendí. No entendió el mínimo. A ver. Para calcular el mínimo. Se agarra los denominadores. Se agarra el cuatro. Se agarra el ocho. Y se agarra el doce. Se descompone el cuatro. El cuatro descompuesto es dos por dos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Ya. Y dos por dos. En realidad es dos al cuadrado. Porque se está repitiendo dos veces ese dos. Y será exponente dos. Ocho. Dos por dos por dos. ¿Cuántas veces se está repitiendo el dos? Tres veces. Tres veces. Entonces el exponente será tres. El exponente será tres. Quiere decir que ese dos por dos por dos. Es dos al cubo. ¿Se entiende Monserrat? Sí. Bien. Ahora doce. El doce es dos por dos. Por tres. Dos por dos. Cuatro. Cuatro por tres. Doce. Pero hemos dicho anteriormente que dos por dos es dos al cuadrado. O sea que este dos por dos es dos al cuadrado. Multiplicado por el tres que está al ladito. Tres. Ahora el mínimo común del número dos se agarra con el que tiene mayor exponente. Y el que tiene mayor exponente es dos al cubo. Entra como mínimo. El número tres está en el número doce. No está en el ocho ni está en el cuatro. Pero entra. Basta que esté solo una vez. Entra como parte del mínimo. Dos al cubo me da ocho. Multiplicado por tres me da veinticuatro. Quiere decir que veinticuatro es el mínimo común múltiplo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Pregunta? Ahora sí. Ya tenemos al mínimo niños. Empezamos a dividir. Yorel y Núñez. Veinticuatro. Dividido entre cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro entre cuatro no es doce. Cuatro por doce no es veinticuatro. Seis. 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 nueve nueve, anoto nueve, ahí dice más, anoto el signo más Natalie Kriti veinticuatro, dividido entre doce dos dos, multiplicado por cinco diez anoto ahí, diez ahora viene el signo negativo, menos voy a preguntarle a David Cuellar Sancur veinticuatro, dividido entre doce, David dos, dos multiplicado por uno dos, dos, anoto el número dos anoto ahí el número dos ahora voy a resolver voy a resolver el denominador sigue siendo veinticuatro Belinda Fajardo, vamos con usted niña, seis más nueve su micrófono, quince quince más diez, Belinda veinticinco veinticinco menos dos Belinda veintitrés bien, entonces en el numerador me quedó veintitrés esta fracción chicos ya no se puede simplificar ¿es una fracción propia o impropia? impropia impropia David Cuellar ¿qué tipo de fracciones está propia? las fracciones propias son aquellas cuando el numerador es menor que el denominador y esa es la respuesta final ¿pregunta? no bien, ahora voy a resolver el mismo ejercicio pero utilizando el mínimo común denominador voy a utilizar esto de acá porque hemos simplificado esta fracción la hemos simplificado y quedó uno sobre dos miren, lo voy a hacer acá pero voy a utilizar el mínimo común denominador ya no el mínimo común múltiplo voy a utilizar el mínimo común denominador y a ver cuál de los dos le entienden ustedes mejor igual voy a agarrar mi lápiz y voy a agarrar estos cuatro esto en realidad el doce y doce está repetido solamente agarro uno de los dos doce agarro los tres denominadores cuatro ocho ocho y el doce lo voy a descomponer a los tres de un saque empiezo sacando mitad y mitad se anota dos mitad de cuatro dos 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 mitad de ocho cuatro cuatro mitad de doce seis seis vuelvo a sacar mitad hasta que ya no haya mitad mitad de dos uno uno mitad de cuatro dos dos mitad de seis seis tres como hace seis la mitad de seis no es el mismo seis ese tiene mitad este dos de acá tiene mitad mitad de nuevo el uno tiene mitad mitad de dos me da ¿cuánto? uno uno el tres no tiene mitad tres no más ahora vamos a sacarle tercia tercia de tres uno uno este no tiene tercia este tampoco quedaron en uno ahora multiplico esos cuatro números dos por dos cuatro cuatro por dos ocho ocho por tres veinticuatro fíjense fíjense me dio veinticuatro y me salió lo mismo o no me salió me salió lo mismo que el mínimo común múltiplo quiere decir que si vuelvo a desarrollar con veinticuatro en realidad estaría haciendo lo mismo estaría haciendo lo mismo ¿estamos de acuerdo? ¿sí? sí así que chicos copien por favor pero como salió lo mismo solamente me van a copiar uno nomás ¿por cuál lo vieron más fácil? ¿por el mínimo común múltiplo o por el mínimo común denominado? el segundo el segundo ya listo ya ejercicio número dos dos séptimos anoto dos séptimos más siguiente fracción cuatro sobre catorce avos cuatro sobre catorce avos seis sobre veintiocho avos seis sobre veintiocho avos y el último es menos dos sobre catorce bien lo primero que tienen que ver es si se puede simplificar las fracciones si se puede simplificar hay que simplificar el dos y el siete se puede simplificar no 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 se puede no se puede simplificar el cuatro y el catorce se puede simplificar sí sí se puede mitad de cuatro y mitad de catorce cuánto es la mitad de cuatro dos dos anoto ahí arribita la mitad de cuatro es dos y la mitad de catorce cuánto es siete siete anotamos de bajito la mitad de catorce siete y pregunto se puede simplificar el dos y el siete no no quedó ahí quedó ahí vamos con la tercera fracción el seis y el veintiocho se puede simplificar se puede se puede que le sacamos al seis y que le sacamos al veintiocho mitad 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 de seis tres anoto ahí el tres mitad de veintiocho 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 catorce catorce bien vamos con la cuarta fracción se puede simplificar se puede se puede que le sacamos al dos y que le sacamos al catorce al dos uno ya mitad de dos y mitad de catorce siete entonces anotamos ahí quedó simplificada las cuatro fracciones ya no se puede simplificar siguiente paso tenemos que anotar las fracciones ya simplificadas anotamos la primera fracción dos séptimos más segunda fracción quedó simplificada quedó dos séptimos también más tercera fracción ¿cómo quedó la tercera fracción? ¿cómo quedó la tercera fracción? uno bajo siete no 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 estoy hablando de la tercera no estoy hablando de la cuarta ¿cómo quedó la tercera fracción? tres tres sobre catorce agos catorce agos y la cuarta fracción ¿cómo quedó? uno sobre siete séptimo séptimo un séptimo muy bien ahora voy a calcular puedo calcular el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador ¿con cuál de los dos? mínimo común denominador mínimo común denominador fíjense el siete siete y siete está repetido solo voy a agarrar un solo siete y el catorce también ahora lo voy a descomponer mitad de catorce siete siete el siete no tiene mitad siete no más ¿qué le saco al siete? séptima séptima de siete uno uno y séptima de este otro siete uno uno ya quedaron en uno multiplico ¿cuánto es dos por siete? catorce catorce quiere decir que el mínimo común denominador había sido catorce anoto ese catorce ahora procedo a dividir las cuatro fracciones catorce dividido entre siete de a cuánto me da dos dos multiplicado por dos cuatro cuatro anoto anoto ahí cuatro viene el signo más divido de nuevo catorce dividido entre siete dos 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 multiplicado por dos cuatro 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 ahí está otra vez el signo más divido de nuevo catorce dividido entre catorce veintiocho uno 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 multiplicado por tres 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 ese que me dijo veintiocho como dicen ustedes ¿no? he escuchado a los chicos de eso dicen catorce entre catorce no es veintiocho ya catorce dividido entre siete dos dos multiplicado por uno dos dos hay que tener mucho cuidado que usted me coloque en veintiocho ahí se aplazó bien ahora vamos a sumar y a restar el denominador sigue siendo catorce ahora sumemos y restemos cuatro más cuatro ocho 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 más tres once once menos dos nueve nueve entonces aquí me dio nueve ¿qué tipo de fracción es esa? una propia propia entonces las propias quedan ahí ejercicio terminado pregunta ¿cuál es la próxima? una bien vamos con el siguiente ejercicio hemos visto sumas y restas de fracciones ahora vamos a ver multiplicación estamos haciendo recuerdos lo que ustedes ya saben chicos por si acaso esto que estoy haciendo ya lo ustedes lo vieron el año pasado vamos con la siguiente multiplicación de dos fracciones dos quintos dos quintos multiplicado por vamos a colocar puntito de multiplicación ¿por cuánto? por cuatro tercios cuatro tercios multiplicado por ay perdón puntito de multiplicación la tercera fracción ¿cuánto es? seis décimos seis décimos igual ahora revisamos si podemos simplificar el dos con el cinco se puede simplificar no no el cuatro con el tres se puede simplificar tampoco tampoco y el seis con el diez se puede simplificar sí se puede sí se puede le sacamos al seis le sacamos mitad me dijo David mitad de seis ¿cuánto es? tres 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 anotamos ahí arribita tres y abajo cinco 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 entonces abajito cinco ahí está entonces la fracción quedó tres quintos ese tres lo voy a bajar un poquito abajo porque está chispadito ahí anotamos las tres fracciones ya simplificada anotamos fíjense ahora como ya no se puede simplificar chicos en la multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador anotamos la multiplicación de los tres numeradores dos multiplicado por cuatro multiplicado por tres en el denominador multiplicamos los tres denominadores cinco multiplicado por tres multiplicado por cinco y ahora procedemos a la multiplicación ¿cuánto es dos por cuatro? ocho 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 por tres veinticuatro entonces aquí me dio veinticuatro en el numerador vamos con el denominador cinco por tres quince quince por cinco eh ahí no estoy disponible setenta y cinco setenta y cinco otra vez fracción propia quiere decir que el resultado había sido una fracción propia ejercicio terminado lo voy a hacer más grandecito porque no me gusta chiquitito nunca me han gustado los números chiquititos me gusta que se vean grandes y que se vea bien vamos con el siguiente ejercicio dícteme David Cuellar en la primera fracción de la siguiente multiplicación un cuarto un cuarto multiplicado por cinco sectos cinco sectos ya voy a anotar cinco sectos multiplicado por siete octavos siete octavos siete octavos igual me fijo si en las tres fracciones se pueden simplificar uno y cuatro se puede simplificar no no cinco y seis se puede simplificar no 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 se puede siete y ocho se puede simplificar no como que sí se le puede sacar no se puede entonces ahora multiplicamos los tres numeradores multiplicamos al uno por cinco cinco y por siete siete denominador ¿quiénes se multiplican? cuatro por por seis por seis y por ocho ocho ahora multiplicaremos vamos a multiplicar vamos a ver qué tan bueno está la multiplicación uno por cinco 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 por siete veinticinco treinta y cinco vamos con el denominador cuatro por seis veinticuatro veinticuatro por ocho a ver quién calcula eso ciento noventa y dos ciento noventa y dos otra vez ciento noventa y dos otra vez me dio fracción propia quiere decir que el ejercicio terminó ahí en esa fracción propia vamos con la división de fracciones vamos con la división de fracciones dícteme David Sancur por favor la división claro profe siete novenos siete novenos dividido ahora ya no es multiplicación y es división entre cuatro décimos cuatro décimos bien cuatro décimos igual me fijo si se puede simplificar siempre hay que mirar siete y nueve se puede simplificar no no el cuatro y el diez se puede simplificar sí sí sacando mitad mitad al cuatro y mitad al diez y mitad de diez y cinco muy bien entonces no estamos ahí arribita anotamos mitad de cuatro y cuatro y dos y seis y cinco ahí está anoto las dos fracciones voy a anotar anoto la primera fracción siete novenos pero en vez de división niños lo voy a volcar a multiplicación y al volcar a multiplicación la segunda fracción se vuelca el numerador el denominador se vuelve numerador y el numerador se vuelve denominador y ahora la división quedó como multiplicación ahora procedo a multiplicar como hicimos anteriormente se multiplica numerador con numerador siete multiplicado por cinco denominador nueve multiplicado por dos a ver vamos a ver qué tan bueno están en multiplicación siete por cinco treinta y cinco treinta y cinco y nueve por dos dieciocho 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 esta fracción niños no es propia ¿qué fracción es? impropia 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 cuando es impropia hay que volver la fracción mixta un número que multiplicado por dieciocho se acerque al treinta y cinco y no lo pase ¿qué número multiplicado por dieciocho se acerca al treinta y cinco? uno uno dieciocho por uno dieciocho dieciocho por uno dieciocho ¿cuánto falta para llegar al treinta y cinco? del dieciocho al treinta y cinco ¿cuánto falta? diecisiete diecisiete en el numerador y el denominador sigue siendo el mismo quiere decir que esta fracción impropia había sido un entero diecisiete sobre dieciocho y el ejercicio termina profesor una pregunta sí niña este profe este ¿por qué el dos está abajo del cinco? si el dos está arriba del cinco ah ¿por qué el dos está abajo del cinco? porque aquí niña fíjese que aquí estaba como división y aquí está como ¿qué? como multiplicación y hemos dicho que cuando se vuelca la división por multiplicación la segunda fracción también se tiene que volcar profe la persona que habló el hombre ah hombre ¿quién fue? José María José María va a disculpar va a disculpar va a disculpar no aparecía en mi pantalla ¿quién era? si cambiamos la división por multiplicación también la segunda fracción se tiene que cambiar obligatoriamente ¿sí? ya profe ya entendí bien la clase quedó grabada niños ahí quedamos la próxima clase vamos a hacer la división nos vemos niños la próxima la próxima la próxima